El mundo conquistaré a fuerza de mi voluntad Ya nada me detendrá, he roto con la soledad Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar Iré matando el dolor a fuerza de amar y reír Y cada día buscaré la forma de hacerte feliz Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar Iremos juntos los dos buscando la felicidad Nuestro destino será amarnos en la eternidad Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar Tú me has dado la fe en vivir y ahora quiero triunfar ¡Suscríbete al canal!